Pasáis tanto tiempo aquí que se os olvida cómo es la vida real. De película. Olvídate de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. ¿Qué podría ser peor? No, 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 no. Pedro Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, amigos y amigas. Hoy te hemos puesto muy prontito, ¿eh? Sí. Ya sabes, sí, en esta primera hora, tú vas siempre en la segunda hora, pero es que como tenemos ese coloquio tan interesante del cortometraje al segundo largometraje, hemos dicho, Pedro, que se sitúe en esta posición. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien en este lugar? Me encuentro bien. He venido un poquito antes y esto me has despejado. He madrugado y estoy despejado a estas horas ya. Vale. O sea que la vida te trata bien. Bueno, con bastante divertida ha sido esta última semana y de bastante buen humor me he puesto ayer cuando me he enterado de la noticia de que David Simmons, el gran monstruo, gran factotum de las series de televisión, va a hacer una sobre las brigadas internacionales. Ah, ¿cree que te hagas...? Que yo creo que esas personas se lo merecían, se lo merecen y que de alguna manera hay que darles las gracias. Ya lo creo, pero creí que estabas mucho más contento porque lo de los bronquios, que ya les dijiste cuatro cosas, se te está solucionando. Bueno, están ahí agazapaos. No te creas que se han rendido del todo. Sí, es que contigo se está muy a gustito, como nosotros. Y esta noche, como iremos viendo, Donald Sutherland va a ser un personaje recurrente. En la serie Trash, donde se come, en este caso él, la pantalla. Sutherland hace un gran papel, según parece, interpretando al averiendo magnate del petróleo, Jean Paul Getty. Trash es una serie escrita y producida por Simon Bifoy. Para el canal estadounidense FX. Y está dirigida por Danny Boyle. La historia de Trash es la del secuestro de Jean Paul Getty III, que conmovió, si todos recuerdan, al mundo en 1973. Y que el año pasado, si también recuerdan, fue llevada al cine por Ridley Scott. Y ahora, esa oreja de Paul Getty, tan famosa, pues llega a la tele. Así que, Pedro, ¿qué nos vamos a encontrar en esta lujosa serie de 10 capítulos, aparte de la oreja? Ah, parece más una corrida, esta de toros. O un grupo de música pop. Pues mira, inspirada en hechos reales, Trash ofrece una ficción televisiva, desde mi punto de vista, en grado mayúsculo, juzgando solo por los tres capítulos que ya van emitidos. Esta serie es buena por muchos motivos, pero el fundamental para mí es el intenso, original y espectacular retrato de época que hace. Con mucho, el personaje más atractivo es el abuelo Jean Paul Getty, un ricachón del petróleo que alardea de ser miserablemente roñoso. Y como prueba de esta peculiar calidad humana, vamos a escuchar al poderosísimo actor Donald Sutherland, que le interpreta en Trash, soltando desde luego un discurso en la tele para anunciar a los secuestradores de su nieto y a todo el mundo que no va a soltar ni un solo céntimo de rescate. Habla la pasta. Yo tengo 14 otros hijos que serían en riesgo si me hubiera negociar con los cinturadores. Así que por su nombre de ellos, estoy haciendo claro ahora y por el record, que no voy a pagar un solo, solitario. Muy clarito, lo hemos escuchado. Ni un solo céntimo. Esto ya sabíamos que se desgastaba de esta manera. Para quienes no recuerden los sucesos en los que se basa Trash, Jean Paul Getty III, interpretado por el británico Harry Dickinson, fue secuestrado en 1973 en Italia. Su potentado abuelo se negó inicialmente a pagar el rescate, pero luego, tras recibir un mechón de pelo y una oreja de su nieto, acabó pagando, menos mal. 2.200.000 dólares, que era la cantidad máxima deducible en sus impuestos. Así que aquí hay todo un pedazo de historia, Pedro. Pues un historión. Ya lo vimos en la película de Ridley Scott, que para mi gusto es infinitamente más floja que esta gran serie. Un historión cuyo alma es el cutrerío tan bajuno al que pueden llegar algunas personas a las que le sale la pasta por las orejas, como fue el caso del abuelo Jean Paul Getty. Donald Sutherland borda a este ególatra avariento que en su aristócata mansión de Sutton Place puso una cabina de teléfono de monedas porque le parecía que su familia gastaba mucho en llamadas. Yo me he ido sorprendiendo de mejor a mucho mejor en el relato que hace Trash, una serie que me parece innovadora en muchos aspectos. Y el esencial es ese juego tan inteligente entre lo esperable y lo que se representa. Yo veo al creador Simon Boffoy enfrentando el reto que materializa, se podría materializar en un a que no te esperabas esto que te lo contara pues así. Bueno, a ver, cuéntame a mí en qué consiste esa manera de contar y si es posible que la sorpresa se vaya manteniendo. Porque claro, muchas veces cuando uno conoce una historia dice, ah, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió. ¿Cómo se las van a ingeniar para que esto quede de tal manera que nos sorprenda? Pues Trash despliega con mucho ingenio un juego muy especial que consiste en ir utilizando los distintos modelos narrativos del cine de género de los años 70 con una cierta ironía que acaba en crudo realismo. Yo creo que los hechos y los personajes están muy bien retratados pero de una forma paradójica y compleja. Por ejemplo, en el tercer y último capítulo, el raptado Jean Paul Getty III aparece como un atolombrado nieto de papa jugando a bohemio, artista y hippie. El relato comienza con una larga y modélica secuencia de cine político de acción con duros enfrentamientos entre los estudiantes y la policía italiana. El realismo está conseguidísimo, pero ese realismo mirando a una sociedad que se entiende a porrazos y pedradas se adentra con buen tino en el realismo sucio donde vamos desde el osordio de la supervivencia a los caprichos de un psicópata. Como verás, la cosa da mucho juego. Esta serie me tiene loco. Me declaro esclavo de Truss porque es un historión que recomiendo fanáticamente. Bueno, 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 pues cálmate que enseguida te emocionas. Vámonos al mundo de los comerciantes para calmar el asunto que no sé yo con esto de la serie si se calmará mucho porque son los diamantes los protagonistas en la serie estadounidense Ice. Ice es una serie creada por Robert Moenig que para el canal estadounidense Audience Network se acaba de estrenar la segunda temporada y dime, Pedro, según esta serie ¿cómo son los comerciantes de diamantes? Que no sé si a la gente le interesa saber cómo son los comerciantes de diamantes. Pues mira, en tres palabras. Los que vemos aquí son un mal ejemplo. Los comerciantes de diamantes que salen en Ice son bastante delincuentes por lo que el género de esta serie es el thriller y aunque parezca raro es un thriller de acción porque esta gente los traficantes de diamantes se mueve mucho como el género que tratan. Donald Sutherland tenía también mucho que ver en esta serie y digo tenía porque eso era en la primera temporada que interpretaba al malvado traficante de piedras preciosas Peter Van Bruyn pero desgraciadamente en la segunda Donald Sutherland ya no está. Los protagonistas son Jeremy Sisto y Can Gigandet que interpretan a los hermanos Green de la firma de diamantes Green and Green. Ice es una serie muy entretenida y nos punta al mundo familiarmente retorcido de unos traficantes de diamantes que se juntan con lo peor de cualquier mafia. El entretenimiento está servido. Bueno, pues entre orejitas y diamantes a ver qué musiquita nos has puesto para cerrar esta noche de series. Pues he elegido un pedazo de musicaza a prueba de bombas. Van a ser los Rolling Stones sonando en la serie Truss con ese brutal Jimmy Shelter dame cobijo de su arrasador disco de 1969 Let It Bleed déjalo sangrar. Jimmy Shelter la guerra está solo a un tiro de distancia. Vamos, heavy, heavy, heavy que nos ha venido, ¿eh? Que marchita, marchita. Sí, mira, es una de las... Yo creo que es la primera canción realmente siniestra que escribieron los Rolling Stones. Cuando yo era jovencito esta canción me daba como hasta miedo. Y ahora todavía un poco, ¿eh? Pues tú no te asustes, ¿eh? Tranquilo. Que nos encontramos la próxima semana. Un besito. Un beso. Adiós, amigos y amigas. Hasta aquí nuestra primera hora de película. Vamos a escuchar las noticias nacionales e internacionales y luego iniciamos la segunda hora que, les adelanto, tendremos un encuentro muy especial para hablar del mundo del cortometraje, del largo y de cine, que es de lo que hablamos aquí en un programa de película. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!